Hola a todos, espero que estéis teniendo un muy buen verano y nosotros para contribuir a ello os venimos a presentar las novedades de la línea manga que estarán disponibles a finales del mes de agosto. Este mes os presentamos el precio de mi vida, un volumen integral que recopila los tres volúmenes japoneses de una historia muy especial, de la historia de un chico que ha tocado fondo, que ya no le queda nada por lo que vivir, nada con lo que sobrevivir, que está mal viviendo y al que le ofrecen vender lo que le queda de vida a cambio de dinero. De esta manera podrá vivir el tiempo que se reserve a todo tren o no. Es una premisa muy interesante que de hecho si os suena tampoco es extraño porque ya publicamos la novela original en la que se está basada, pero esta es la adaptación oficial del manga, una historia intimista que te hace pensar de hecho en lo que es la vida, el valor que tiene la existencia y realmente cómo puedes aprovecharla o no cuando sabes que ese tiempo está limitado, cuando sabes exactamente cuándo vas a morir y tienes ciertos días, ciertas semanas para poder sacarle el máximo jugo. Como os digo, esta es una edición integral. La original japonesa consta de tres volúmenes, nosotros lo hemos recopilado en un único integral por lo que de una tacada vais a poder leer la historia completa. El tamaño también es más grande, va a ser un tamaño A5 para que os hagáis una idea como Tokyo Revengers o como nuestra nueva edición de Evangelion y es una historia muy tierna, muy intimista, muy original que creo que si no conocéis la novela original os puede gustar mucho. Este mes también ponemos punto y final al crimen perfecto, la historia de este asesino perfecto, perfecto, capaz de llevar a cabo crímenes imposibles de detectar. La policía sabe que él está metido en todos estos crímenes pero es incapaz de acusarle de nada porque en realidad no los toca, no hace nada, trabaja solo con la sugestión. Este thriller de 12 volúmenes es una muy buena oportunidad para todos aquellos a los que os gustan las historias de detectives, de policías, de ladrones, de manipulación mental. Como os digo es una historia cerrada en 12 volúmenes que os recomiendo. Este mes también tenemos el décimo volumen de Moriarty el Patriota. Esta es pastiche del personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle, centrado en el profesor James Moriarty y no tanto en Sherlock. Lo que pasa es que si ya seguís la historia sabréis que los autores se han montado un universo totalmente alternativo en el Londres victoriano, con el MI6, con todo tipo de personajes, un poquito de la cultura pop británica. Es una historia muy original con un enfoque muy entretenido que si no habéis descubierto darte una oportunidad. Este mes también tenemos segundo volumen de Shangri-La Frontier. Esta adaptación de la novela ligera que se centra en una especie de iseka en la historia de un chico que es un absoluto especialista en juegos basura que se mete en Shangri-La Frontier. El juego que lo está petando en todo el mundo y como desde su particular perspectiva de jugar a estos juegos llenos de bugs por todas partes consigue ir medrando y bueno haciéndose fuerte en este mundo. Recordad también que de Shangri-La tenéis disponibles dos ediciones. La edición regular y el Expansion Pass que incluye una novela exclusiva sólo disponible en esta edición. Y este mes también tenemos nuevo volumen de Animal Crossing, el 7, volumen 18 de Jujutsu Kaisen. Estamos ya atrapando la edición japonesa que va por el 19. También tenemos octavo volumen de más, le tenemos nuevo volumen de Bright Story y algunos títulos más que encontraréis como siempre en cuanto sale. Y hasta aquí las novedades de la línea manga del mes de agosto. Dentro de muy poquito, muy poquito ya encaramos el último cuatrimestre del año con las novedades de septiembre y las de finales del año que estarán muy, muy llenas de novedades interesantes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!